¿Qué tal amigos? Aquí estamos con nuestros amigos de Selma Auto Mall, tu compa el muñeco para invitarte este próximo 30-31 de diciembre y el primero de enero aquí con nuestros amigos de Selma Auto Mall, donde con 500 dólares tú vas a salir manejando tu auto, tu vehículo que siempre has querido. También los invitamos para que vengan estos tres días, el 30-31 y el primero de enero aquí con nuestros amigos de Selma Auto Mall y yo, su compa el muñeco porque si vienes y haces la prueba de manejo, te vamos a registrar para la oportunidad de ganar boletos para Disneylandia y también playera oficial autografiada del jugador superestrella de soccer, Alexis Vega. Así que te esperamos este próximo 30 de diciembre de 31 y el primero de enero del 2023 de 11 de la mañana a 1 de la tarde aquí en Selma Auto Mall y el primero de enero va a haber ricos tacos. Acompáñame, recuerda, vienes, haces tu prueba de manejo y quedas registrado para la oportunidad de ganar paquete familiar para Disneylandia y la playera autografiada de Alexis Vega de la selección mexicana. Tus amigos de Radio Láser aquí en Selma, puro Radio Láser.